¡Hola! A ver, dile por qué llegaste tarde Sí No he jugado como siempre, chicos, sorry ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Estamos en nuestra ciudad, Poltava, y estoy con Zeña ¡Hola, chicos! Saben que aquí nos pusimos en acuerdo que nos vemos a las 12 y media y yo estaba esperando a ella una hora ¡Eso no es verdad! ¡Eso siempre es así! ¡No, no, no! Anita está mentira ¡No, es verdad! ¡No, no, no! El día de hoy quiero enseñar a ustedes nuestro supermercado Queremos enseñar qué venden en Ucrania Quiero enseñar los precios de estos productos ¿Cuál es la diferencia de los precios entre Ucrania y México? Bueno, entonces el día de hoy Genia, vamos a hablar en español El día de hoy Genia nunca va a hablar español porque Genia va a vivir en Estados Unidos No, 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 no En el próximo video voy a hacer reto para Genia Voy a hablar con ella en español 24 horas Y no voy a contestar ni en ruso ni en ucraniano, solo en español y ya Si quieren este video por favor dale like en este video Quiero que este video va a llegar en 5000 likes mínimo para subir otro Ya Genia, necesito hablar Ok, vale ¿Cómo puedes? Es lo más importante Porque la gente no entiende Y la verdad me da flojera editarlo y traducir en español Yo soy una modelo, chicos Soy una modelo, muy estúpida No, la verdad, ella es flojera Ella es súper flojera para aprender español En realidad entiendo todo Pero no tengo razón para hablar español Así que dame razón para hablar español No tengo dinero porque yo tengo dólares Y voy a comprar grivnas Entonces el día de hoy Dólar cuesta como 25 grivnas Pues cada día es más bajo, amigos No sé qué pasa Y vamos al lo más grande supermercado de nuestra ciudad Lo más bonito Y ahorita horarios como tres y media Entonces no tanta gente Entonces podemos grabar y ver las cosas Y los productos de Ucrania muy claro Y vamos a divertirse Vamos a divertirse Pues amigos, ya cambiamos dinero Tenemos grivnas Así es 200 Es billetes de 200 grivnas Se ve así Quiero enseñar a ustedes cómo se ve El dinero ucraniano Así Así Es un escritor muy famosa Y allá Y allá Pues ya ¿Para una palabra en español? O Genia... Sorry ¡Despierta! ¿Qué pasó? Si Genia va a decir algo en inglés Yo voy a escribir aquí ¿Qué significa esto? Voy a introducir Y ustedes van a aprender inglés Un poco conmigo ¿No? No en supermercado Pero estamos en un supermercado muy bueno Hay frutas también Muy frescas y todo Pero mejor Por favor Por favor Amigos Cuscus Cuscus Pero en Ucrania Tiene diferente cuscus Porque cuscus tiene muchos champiñones Aquí arroz de diferentes marcas Depende cuál marca Pero como más o menos Cuesta como 48 grivnas Hay otro que 88 grivnas Azúcar Como un kilo de azúcar Cuesta 17 grivnas Es 13 pesos mexicanos Uhhh ¿Qué compró Genia? ¿Qué compraste? Quinoa Se compró quinoa ¿Cuánto cuesta? Cien cuarenta y cuatro ¿No quieres aceitunas? No Pero... En Ucrania Tenemos la mejor zona De este supermercado De chocolate De chocolate Y chocolate Y chocolate en Ucrania Es muy bueno Muchísimo Es lo más rico En México Es... No, la verdad Cuando yo voy a México Siempre yo traigo chocolates Es como una sorpresa para mis amigos Y es lo mejor, la verdad Miren cómo se ve Pues este chocolate que hay atrás de mi Es de chocolate de leche Chocolate negro Con nueces Entonces cuesta En Ucrania 64 grivnas de 100 gramos En México es como 50 pesos A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No tienes dieta? Un pan Es pochiquito pan Por desayuno Por desayuno Yo tengo pan Solo por desayuno Bueno amigos Dale like en este videito Si le gusta como Jenny habla en español La verdad I'm very proud of her Amigos Este se llama Korabay Cuando van a casar con una ucraniana Van a entender Qué significa este pan En la boda con ucraniana Necesito llevar este Me voy con la chica Y la chica dice no Chao, bye, bye Pan Esta es zona del pan amigos No manches Aquí también comida Que si tienes hambre Como ahorita tengo hambre Yo y Jane Y yo estaba pensando Para comprar un sándwich así Porque se ve muy rico la verdad Un sándwich así amigos Cuesta 29 grivnas Y bueno Ahorita regreso Porque yo tengo hambre ¿Qué es eso? Es un lavash México no tiene un lavash Es como una tortilla amigo Pero tortilla es muy chica En esta muy grande ¿Y qué vas a hacer con esto? Pues si cuando no puedes comer pan Puedes comer lavash Lavash es no pan Lavash es todo diferente Me gusta Me gusta español de Jenny Por favor Si te gusta este video Por favor dale like a Jenny Esta aceptó este reto muy bueno No sé No sé No sé ¿Cómo estás? Bien Es zona de carne Esto todo está muy rico Estoy pensando en lo que voy a comer No entiendo Y llegamos a la zona de pescado Todo está súper súper fresco amigos Me gusta como se ve todo el producto en este supermercado Miren Vamos a ver cuánto cuesta salmón Entonces salmón cuesta 39 39 39 Y en México es 30 pesos de 100 gramos Cuesta salmón Ajá, Jenny me está comentando Está en la fila para comprar un pescado seco Pues es mejor para comprarlo para tomar con la cerveza No sé si tienen en México pero yo no vi Pero esto es muy rico Pero esto es muy rico También otra cosa que es muy importante para llevar en México es caviar Desde Rusia, desde Ucrania siempre puedes llevar caviar Pues en mi caso yo tengo una buena conexión donde comprar lo más natural Pero en este supermercado donde estamos yo creo que está muy bueno Una cajita así que tiene 100 gramos cuesta 349 gramos Pues si caviar está muy caro es para la gente que tiene dinero Si alguien te va a llevar como un regalo desde Ucrania o Rusia caviar Es lo mejor amigo o amiga tuya Amigos ¿Qué, Anita, comer? ¿Qué, Anita, comer? ¿Qué, Anita, comer? Anita, ¿qué comer tú? Estoy acá Voy a comer muy, muy perfectamente Vamos a pagar ¿Pagar dónde? ¿Qué, Iván? ¿No te gustan? ¿Cocí? ¿In Ucrania tiene masina para comprar sándwiches? En México no tengo máquinas Aquí está, miren, ya Sándwich con mamón Compré Voy a poner aquí y en final voy a pagar todo Pero ahorita quiero hacer algo Sándwich duro Alguien está robando mi sándwich Tengo sándwich con jamón Queso Y creo que es ajo Pues no importa En Ucrania tiene mucha Calbasa ¿Tiene mucha qué? Todo basta Pero esto no es salsicha Salchicha 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 Este no es salchicha Este más bueno Es lo mejor, salchicha Lo mejor Chicharrón Chocolates, chocolates, chocolates Es chocolates de nuestro ex-presidente Por favor Siempre llevo estos chocolates En México Es de una fábrica que se llama Rochen 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 La verdad es lo mejor chocolate en Ucrania Y es muy, muy rico chocolate Recuerden Pues vamos a encontrar chocolate Quiero ver Diferente de los precios Aquí ¿Cuánto cuesta Milka? Pues es zona de yogurt Zona de chocolate Ajá, está aquí Esta está muy grande Cuesta 83 Grifnas Pues vamos por chiquitas Así Cuesta 30 Grifnas Es 24 pesos Más o menos Está barato Ritter Sport Aquí cuesta Mmmmm Aquí cuesta 48 Grifnas Es 38 pesos Y doble ron Este chocolate es mi favorito Aquí cuesta 53 Grifnas Es 42 pesos Amigos, escríbanle abajo de este video Cuál es tu chocolate favorito Y cuánto cuesta en tu ciudad O tu país Donde Donde vives Tú Ravioli Con champiñones Con champiñones México Tiene también ravioli con champiñones Pero esta ravioli ucraniana ¿Cuánto cuesta aquí? 59 grifnas Es como 46 Pejillas Piel mini Está bien como ravioli Pero más grande Y adentro tiene carne Pero es muy mal comer Porque No es natural Jugos Jugo cuesta Un litro cuesta 30 grifnas Una botella De agua Un litro Cuesta 12 grifnas Borjami aquí Cuesta Bueno 24 grifnas Coca-Cola Un litro Cuesta 19 grifnas Pepsi De un litro y medio Cuesta 22 grifnas Fanta 16 Aquí tienen Una opción de cerveza Unreal Todo esto Es Cerveza Pero esto es Todo es cerveza Y toda la cerveza Es de Europa Gin, 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 gin Heineken 26 grifnas Tuborg 22 grifnas La cerveza ucraniana Encontramos Encontramos Cerveza Corona Aquí está Cuesta Una botellita 32 grifnas Vamos a la zona de vodka Vodka, vodka, vodka Cómo se ve la vodka Lo mejor Es esta Se llama Horthyzen Cuesta 90 grifnas 105 Amigos encontramos nuestro amigo A ver qué estás comprando ¿Cuál cerveza estás tomando? De Alemania Me dijo que está buena Bueno Amigos ¿Qué diferencia? Yo Y mi amigo Amigos también abajo de este video escriben cuál es tu cerveza favorita Aquí es zona de frutas De frutas que venden en Ucrania Hay chicos guapos Trabajan aquí también Vamos a ver qué venden aquí Si saben unos, ¿no? Hay otra cosa que es muy importante para traer desde Ucrania a México Saben que es muy tradicional comer borscht con un pan negro Y arriba se pone un tocino Pues así se ve tocino Y... Miren qué encontramos Botellas de Liqueur 43 Es muy bonito Es muy mi favorito ¿Ya? ¿Es todo? Igual Ya amigos, vámonos Vamos para el final En Ucrania no tenemos en la casa ni abuelita ni abuelo para que te pueda ayudar a guardar tus productos Pues Genia está haciendo sola todo Ya amigos, terminamos ¿Coco te está platido? Mil cien Mil cien Mil cien Mil cien Gastamos por estos dos paquetes Muchas Mucha comida Pues amigos, si tú eres nuevo en mi canal y tú ya estás viendo este video, por favor suscríbete, dale like y déjalo comentario Y me gustó el comentario de esto Leina No sé si yo dijo bien o no, pero muchísimas gracias por tus comentarios, tu amor ¡Muchísimas gracias por todas! Saben que los amo mucho a todos y Genia también Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día Espero que les guste el video No olviden dejar comentarios y darle like en este videíto Y nos vemos en mi próximo video Bye Chao